Atención empleados, jubilados y pensionados, llegó la solución a sus problemas. Consumo Plus, préstamos personales en el acto. Llévate hoy mismo hasta 100.000 pesos y pagá la primera cuota a los 60 días. Consumo Plus. La convocatoria es, lógicamente, para socia. La convocatoria, nuestra idea, el haber incorporado también chicas que estaban trabajando ya en la subcomisión por género y demás. Yo siempre lo que quise es, y hablé con ellas, para que desde adentro del club haya un nexo entre la comisión directiva, en este caso tenemos dos chicas que ya pertenecían a esa subcomisión, con la subcomisión que con nosotros va a seguir trabajando, con Bárbara, con Tamara, bueno, Chechu y Nadia están en la otra lista, no hay problema, pero llegado el caso, bueno, todos vamos a ser todos. Y bueno, un poco era convocar en temas que hacen, no solo al género, sino a la vida social del club. Yo creo que la parte femenina tiene un plus por sobre el hombre para llegar socialmente, para crear vínculos con la sociedad, si bien en el grupo van a participar muchos jóvenes, quizás que tienen un empuje barro, pero yo quiero que, o sea, lo institucional, lo social, el género y demás, esté encabezado por este grupo. Así que bueno, eso es un poco la idea, ¿no? Reunirnos con un grupo de socias para ver cómo ellas ven el club en el entorno social, dónde nos movemos, qué nos falta, a dónde tenemos que atacar. Ahora, lógicamente el género va a ser uno de los puntos principales y demás, no solo hacia afuera, sino hacia adentro del club. Entonces, la idea sería fidelizar más al socio, socio, socia, perdón, vamos a poner, fidelizarlo más, que se sienta, que tenga pertenencia con el club. ¿Por qué? Porque esos son los lazos que duran más. Lo deportivo y demás pasa y el socio la ve pasar. Y un tema, ¿por qué quise convocar? Yo forcé un poco las elecciones, me invitaron, me da, me da, me da, me da, no. Así que bueno, es eso. Por eso dedicamos este tiempo al grupo de chicas hoy socias para tener interrelación y también nosotros, desde ella, quizás sumar otros conceptos que podemos incluir en nuestra política del club.